¿Sabes qué? ¿Qué ganas de entender la experiencia y saberte o probarte buena mamá desde la primera? Creo que como mamás tenemos siempre mucho miedo a no dar el ancho, a no ser buenas mamás y no, déjate tú hacia los demás, con nosotras mismas es como, ¿seré buena mamá? ¿Quedaré con esa niñita? Es mucha responsabilidad de Janón y con esa bebé como ya veo un resultado, digo, 12, 13 y 12 años, ya, ¿no? Puedo ver algo y lo que veo me gusta mucho. Entonces, como que ya me provee que a mi manera lo que he hecho el resultado hasta el día de hoy me agrada, me gusta, entonces estoy viviendo mi maternidad sin miedo. Y se siente muy libre entonces, está padrísimo, no escucho ningún consejo, ni pido consejos, nada. Entonces, es una relación entre ella y yo sin ruido. Las hermanitas son excelentes, hermanas de Andrés, sobre todo los de Luciana. Luciana es una segunda mamá. Yo tuve una hermana 10 años y yo también, y yo le decía a mi segunda mamá, de chiquita, de poco que hace, no, decía, no, no, es que estás confundida, dice, mamá, mamá, yo no soy yo, es tu hermana, y yo no, es como dice, no, no. Y lo veo ahorita, el cual yo y mi hermana siempre han hecho mucha protección y estoy segura que Olivia, que aparte se llamó, no, como que digo, qué tal, que se repitaron ciertos patrones positivos. Entonces, estoy muy contenta. Soy australiana, entonces, le vale a Diana, este, superísimo. De verdad, impresionante, yo no sé en serio si hay como algo genético de, pero es sabroso, o sea, no hay bronca, como te digo, como el doctor, no, hasta ahorita, te lo prometo, no me ha hecho un berriche, te lo prometo, te lo prometo, te lo prometo, te lo prometo, o sea, es de, ay, y ya, no, pero así de, ¿cómo paro el berriche? No, pues es buenísimo, ¿a dónde? Sí, sí, o sea, Justin siempre me dice, ¿por qué, por qué eres tan, 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 tan apasionada yo, mexicana, y le encanta, este, pero, y sí, y mis hijas siempre nos notan, es que mamá, Justin es uno súper tranquilo, súper, ajá, entonces, sí, sí, culturalmente sí se notan nuestras diferencias culturales. He, he encontrado en el baile, en el segundo hogar, que me encanta, porque, es mucho más libre que aquí, ahí, no, o sea, agarro mis chivas, voy, vengo, nadie, o sea, nadie sabe qué onda, no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, si me explico, o sea, como que soy un buenísima más, no hay ni medio, entonces, me, me, me encanta, me encanta, además, la gente es súper carina, el Emiratí es calidísimo, y, ajá, y ahí está llena de contras, también, entonces, puedes ver al Emiratí con su, su, por ejemplo, los hombres con esta con la túnica blanca, y las mujeres completamente cubiertas, pero al lado, yo, con mi minifalma, y mis clientitos, y ahí, ¿no?, y todos los contamos, entonces, esa, esa, pues sí, una ciudad muy cosmopolita, que, 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 que está llena de, 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 de cultura, en ese sentido, lo explico, como una mezcla de culturas que conviven y se me hace completamente riquísimo. Me encantaría, pero México no me dejó, te prometo, o sea, mire, había hecho una primera prueba y me fui tres meses, pasando tiempo, no, ni llegué porque volvió a mi mamá, siempre tengo que regresar, gracias, y cada vez que, digo, nada ha sido tan grave como eso, pero cada vez que intento irme, un poquito más de lo normal de vacaciones de México, al más a este país, y ya, 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 aquí me quedo, yo te amo, estoy de tu tierra, no me voy a ir, entonces, bueno, yo considero mucho las señales, y estoy muy pendiente de las cosas, y lo que fluye, fluye, lo que no es, no es, entonces, ya, ya aprendí, y me quedo aquí quieta, por mucho tiempo. Nuestra dinámica, más o menos, es vernos cada seis semanas, está bastante digno, con la pandemia, se nos movió todo, dijimos, ¿qué está pasando? Ahí sí me llené de angustia, de, si no lo vuelvo a ir un ratote, como, ¿no? Pero lo solucionamos bien, se arriesgó, y llegó en junio, y se quedó seis semanas, que era como, casi lo mismo que pasamos juntos cuando nació la bebida, entonces, nos vino bien en ese sentido, y así, hasta ahorita nuestro plan es seguir como estamos, yo me voy a Dubái, el vino a México en octubre, y después, creo que yo, entonces, ¿qué me refiero? Como que, ¿por qué creen algo ordinario, común, si puedo tener algo extraordinario, distinto y divertido? Lo reconoce perfecto, porque todos los días hablamos por FaceTime, pero, como que no sabes si es pantalla, si es él, entonces, siempre se le queda como viendo, como de, yo te conozco, ya, como de, tengo un mequino, ya, luego se vuelve loca de emoción, y, o sea, es muy hija de amor, se derrite de amor por él, o sea, en cuanto llega Justin, yo paso hacia hacer sombra, te voy a confesar que, siempre en mi sueño de vida, quería un pilón, ¿no? Y hasta con mi esposo, en ese momento, le dije, ¿sabes qué? Tres de jalón, yo lo quiero, o sea, de mucho destrezo, no quiero, pero un pilón, me encanta, y así lo llevo, así lo dije, cuando me divorcio, pasé el tiempo, nunca perdí ese, como esas ganitas, pero dije, voy a encontrar al que será gran papá también, porque la verdad es que mi esposo es un excelente papá, y cuando conocí a Justin, empezaron a funcionar las cosas, y tuvimos la plática de, ¿qué? ¿por qué es casada? La casa era, bueno, veremos, pero, pero, hijo, seguro sí, ¿sabes? Entonces, bueno, así fue, y no me equivoqué, es un excelente papá, o sea, todo el tiempo está pendiente de la bebé, no se siente su distancia física, porque finalmente la distancia real entre los seres humanos es emocional. Gracias.